Doctor Juan Carlos Pinzón, Ministro de la Defensa Nacional. Doctor Francisco Lloreda, Alto Consejero para la Seguridad Ciudadana. Brigadier General Carlos Ramiro Mena Bravo. Honorable Representante Alfredo de Luque. Damas y caballeros, amigos todos. Antes que nada quiero extenderles una bienvenida, expresando mi profundo agradecimiento al Gobierno Nacional por darnos la oportunidad a la Cámara Colombiana Informática y Telecomunicaciones de participar activamente en la organización de este evento. Desde hace mucho tiempo, el sector de las TIC en Colombia sueña con tener una asociación fuerte y unida para tratar todo tipo de temáticas que afectan nuestras actividades en el país. Una gremiación incluyente e interesada en aportar a los temas de relevancia para el mercado a nivel nacional e internacional. Una organización con la misión clara de aportar valor a sus asociados, buscando los objetivos comunes que a todos nos conviene, como es el crecimiento ordenado de la industria. Un gremio que no solamente piensa en el presente, sino que toma un rol activo en construir el futuro de la industria, altamente dinámica y productiva que todos soñamos. La CCT es la entidad que agremia algunas de las más importantes empresas de tecnología del país, con sus puertas abiertas para nuevos asociados que quieran unirse a las causas e intereses comunes de la industria. Entre otras, buscamos el crecimiento del sector dentro de un marco jurídico óptimo, para no solamente cumplir, sino sobrepasar las metas de negocio que se proponen nuestros afiliados. Somos incluyentes de las tradicionales empresas de tecnología que han logrado la revolución tecnológica que cambió el mundo. Ofrecemos un espacio para la nueva generación de empresas que están apenas inventando los futuros modelos de negocio del sector. Formulamos las alternativas necesarias para prestarles un alto nivel de servicio a nuestros asociados. Aportamos valor por medio de una labor seria y de esfuerzos coordinados. Nos enfocamos en asuntos de alto impacto. Creamos los encuentros necesarios para que como industria podamos compartir opiniones y discutir alternativas. Nos interesamos siempre en los conceptos de interés general de la industria y de crecimiento del mercado. En la CCT no nos da miedo soñar. Y así como lo estamos comprobando hoy día, somos capaces de volver nuestros sueños realidad. Señoras y señores, el gran foro mundial contra el hurto celular que nos reúne el día de hoy no es nada diferente a un sueño hecho realidad. Un sueño que compartimos con el ministro Molano hace escasas semanas, pero que sirve como prueba que cuando hay un compromiso serio para trabajar en equipo, todo es posible. Por medio de un trabajo mancomunado ejemplar del sector público y privado en Colombia, el día de hoy damos la bienvenida a todos los presentes y muy especialmente a quienes han viajado de alrededor del mundo para estar con nosotros y compartir experiencias e ideas alrededor de tan importante asunto como es el flagelo del hurto celular. Contamos con participantes de Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, China, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Finlandia, Perú, Turquía y Uruguay. Ministro Molano, muchas gracias por tener fe en la CCT y darnos la oportunidad a la industria de ser parte activa en volver este sueño realidad. Un agradecimiento muy especial también para el Ministerio de Defensa Nacional y la Alta Consejería para la Convivencia Ciudadana, así como la Policía Nacional y las demás entidades del Estado que tanto nos han colaborado con la organización de este importante foro. Ministro Pinzón, Alto Consejero Lloreda, mi General Mena, muchas gracias por permitir al sector de las tecnologías, de la información y las comunicaciones de Colombia poner nuestro granito de arena para salvar vidas humanas, pues al final de cuentas es un claro objetivo de lo que queremos lograr el día de hoy. Perdón, de lo que vamos a lograr el día de hoy. Por último, mi agradecimiento a los patrocinadores y organizadores de este importante evento, pues sin su apoyo y colaboración no habría sido posible su realización. A los miembros de la Junta Directiva de la CSIT, muchas gracias por su confianza y su apoyo. A todos los presidentes y representantes de las empresas aquí presentes, afiliados o no a la Cámara, muchas gracias por acompañarnos. Hoy día en este foro que nos hace reflexionar como industria unida y fuerte sobre un tema que afecta a nivel mundial a la ciudadanía, a los gobiernos, a las autoridades de policía y a la industria en general. A todos los presentes, muchas gracias por ayudarnos a comprobar que los sueños sí pueden volverse realidad. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Yojai. Invitamos a continuación al doctor Alfredo Rafael de Luque.